Los ignorantes Jesús solos no podrán responder esto. Si Jesús es el único Dios, ¿cómo es que se presentó aquí o ante quién se presentó? Según Hebreos capítulo 9, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. Dios les bendiga a todos mis queridos amigos y hermanos, con ustedes, su amigo y su hermano, al ese rato. Así nos llama a una señora, los ignorantes Jesús solos, los ignorantes unicitarios. Y nos pregunta que si Jesús es el único Dios, ¿ante quién se presentó entonces? Aquí, en Hebreos 9, 24. La señora es una maestra trinitaria, ella dice que es maestra, he debatido con ella, sí, he debatido con ella, y ella dice que es maestra trinitaria. Bueno, lo primero que debemos responder nosotros, mis hermanos, a este tipo de insultos, ignorantes, Jesús solos y todo eso, es, vamos a responder y responder de una siguiente manera, con Biblia, no hay otra manera de responder. No vamos a responder por medio de insultos, no, sino con Biblia. Bueno, le quiero decir a esta maestra trinitaria, que si usted de verdad está diciendo, argumentando que Jesús, primeramente, usted dice que los unicitarios Jesús solos decimos que Jesucristo es el único Dios. Los ignorantes Jesús solos. No son los ignorantes Jesús solos. La Biblia lo dice, señora, ¿sí? O señores. La Biblia dice que Jesucristo es el único Dios. Se lo voy a demostrar. Libro de Judas, verso 25, dice, Al único y sabio Dios, sea gloria, majestad, imperio, potencia, por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios. ¿Pero quién es este único y sabio Dios? Nuestro Salvador. Mira lo que dice allí. Nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? El Salvador es Jesucristo. Jesucristo es el único Dios. No lo dicen los ignorantes Jesús solos. No, es que lo dice la Biblia. Y si usted lee en la Biblia Pechita, en el texto griego, el verso 4, queda completamente argumentado esto. Dice, Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan aquel que es el único Señor Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Niegan aquel que es el único Señor Dios. Escuche bien, amigos. No lo dicen los ignorantes Jesús solos. Lo dice la Biblia. Niegan aquel que es el único Señor Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único Dios. Pablo lo dice. En su carta a Timoteo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 1. Verso 15 dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo, los que habían de creer en él para vida eterna. Mire, Pablo está diciendo que Jesucristo fue el que vino al mundo a salvar a los pecadores. Y mire cómo lo exalta. ¿A quién? A Jesucristo. Por tanto, al Rey de los siglos. Inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está exaltando a Jesucristo como al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios. Y dice que a él sea honor, gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué tanto Pablo como Judas dicen que Jesucristo es el único y sabio Dios? En Judas 1.5 leemos que allá dice que el Señor, es decir, Jesús. Algunas versiones dicen Jesús. Salvó, el Señor salvó al pueblo de Israel de Egipto. En el verso 5. Y resulta que el que salvó al pueblo de Israel de Egipto es Yahvé o Jehová. Usted puede leer eso en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. Lo puede leer. El Isaías, perdón, Deuteronomio 32.6 dice, él solo los guió. El solo, Deuteronomio 32. Él solo los guió. Sí, Jehová solo los guió. Ese fue el que salvó a Israel de Egipto, Jehová. Y Judas está diciendo que ese es el Señor, es decir, Jesús. Y resulta que Jehová es el único Dios. El Salmo 86.10 nos lo dice. Isaías en el capítulo 37.6 dice que Jehová es el único Dios. Y resulta, mis amigos, que es Jehová el que vendría. Él mismo vendría a salvarnos. Isaías 33.22. 35.4. Isaías 40. Ezequiel 34. Zacarías 9.9. El verso 14. Jehová es el único Dios el cual vendría a salvarnos. ¿Se observa? Entonces, por eso Jesucristo es el único Dios. Porque es ese Dios que vendría a salvarnos. Y Pablo dice. Dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Es el único Dios que vendría al mundo a salvar a los pecadores. Aquel que salvó al pueblo de Israel. Es el único Dios. El que dice de Deuteronomio 4.35 y 39. Que él es Dios arriba en el cielo. Abajo en la tierra. Y no hay otro además de él. Y Pablo exalta a Jesucristo. Como el único Dios. Entonces, no son los ignorantes Jesús solos. Como nos llaman. Que los que decimos. Que Jesucristo es el único Dios. Porque esta señora dice. A ver, Jesús solo es ignorante. Y si Jesucristo es el único Dios. Entonces, ¿ante quién se presenta? Si mira. Es la Biblia la que afirma eso. Texto y contexto. Ahora. Para seguir respondiendo aquí. Si usted dice que. Entonces ya queda descartado. Jesucristo sí es el único Dios. Pero usted dice que. Se entró en el cielo mismo. Para presentarse por nosotros ante Dios. Si yo le pregunto a ustedes. Para ustedes Jesucristo es Dios. Ustedes van a decir que sí. Sí, claro. Es Dios. Y es el Dios el Hijo. Es la segunda persona de la Trinidad. Pero dice que se presentó ante Dios. Entonces, si para ustedes Dios. Son tres personas divinas. Entonces Jesús se presentó ante él mismo. Porque Dios son tres personas divinas. Para ustedes. Jesús se presentó ante él mismo. Porque se presentó. Él siendo Dios. Se presenta ante él. El cual es parte de este Dios. Se presentó ante él mismo. Entonces van a decir. Ahí van a decir. No. Ese Dios es el Padre. Ah. Entonces Jesucristo Dios. Se presenta ante otro Dios. Dios el Padre. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama politeísmo. Eso se llama politeísmo. Sí. Porque Jesucristo Dios. El Hijo. La segunda persona de la Trinidad. Va al cielo. Y se presenta ante Dios el Padre. O sea. Tienes un Dios. Presentándote ante otro Dios. Y resulta que eso es politeísmo. Y la Biblia no avala eso. Te conviertes en politeísta. La pregunta de esta señora. La hace ser politeísta. La pregunta de todo trinitario. Que pregunta de esa manera. ¿Ante qué Dios se presentó Jesucristo? Entonces. Si Jesucristo es el Padre. ¿Ante qué Dios se presenta? Entonces Jesucristo Dios. Se presenta ante Dios. Entonces Dios de una Trinidad. Se presenta ante él mismo. Y para entonces no caer en una contradicción. Dicen. No. Ese Dios es el Padre. Entonces Dios. El Hijo. Se presenta ante Dios el Padre. O la segunda persona de la Trinidad. Se presenta ante otro Dios. Eso es politeísmo. Es politeísmo. Ahora. Te voy a aclarar algo aquí. Dos puntos más. Otro punto. Jesucristo no puede presentarse ante otro Dios. El texto nos dice eso. Que él va al cielo como Dios. Y se presenta ante otro Dios. ¿Por qué? Porque él es el Padre. Jesucristo Dios. Dios es el Padre. Y lo voy a demostrar en Hebreos. Hebreos en el capítulo 1. Verso 8. Texto que toman usted. Dice. Más del Hijo dice. Tu trono Dios por el siglo del siglo. Tu trono Dios. Más del Hijo dice. Tu trono Dios por el siglo del siglo. Pero en el verso dice. Y tú, oh Señor. En el principio fundaste la tierra. Este Dios es el Señor. Este Dios es este Señor. Y tú, oh Señor. En el principio fundaste la tierra. ¿Sí o no? Pero le voy a demostrar que este Señor. El cual es Dios. No es Dios el Hijo. Sino que es el Padre. Vamos a mirar aquí en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Miremos. Hebreos capítulo 12. Miremos. Puesto los ojos en Jesús. Está hablando de Jesús. Dice. Verso 5. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Como hijos. ¿De quién? Del Señor. Diciendo. Hijo mío. No menospreces la disciplina del Señor. De este Señor que es Dios. El cual en el principio fundó la tierra. No menospreces la disciplina del Señor. Si es. Si este Jesús. Que es el Señor. Del cual se está hablando el capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús. Tiene hijos. Indica que él es el Padre. Y aquí lo llama el Padre. Padre. Y lo llama el Padre. Dice. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijos. Si soporta la disciplina. Él es Dios. Dios os trata como hijos. Porque. ¿Qué hijo es aquel a quien? El Padre. Escuche bien. El Padre no disciplina. Entonces Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque para Pablo solamente hay un Dios y Padre. Un Dios y Padre. Verso 9. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? Al Padre. Lo llama el Padre. Y al Padre. Al Padre los espíritus. Y viviremos. Entonces. Pablo. Está diciendo que Jesucristo evidentemente es Dios. Y es el Padre. Lo está diciendo aquí. Y Pablo dice solamente hay un Dios. El Padre. Un Dios y Padre. Entonces es imposible que Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad. se haya presentado ante Dios. Sabiendo que solamente hay un Dios. Y él es ese Dios. El Padre. Es imposible. Ah. Entonces va a decir alguno. Entonces ese rato. Entonces Jesucristo se presentó ante él mismo. No. Lo que pasa es que usted solamente toma un texto. Y ya quiere hacer de eso una doctrina. Pero si usted sigue leyendo Hebreos capítulo 9. Si usted sigue leyendo Hebreos capítulo 9. Vamos a encontrar. Escúcheme bien. Vamos a encontrar. Cómo es que Jesús se presenta ante Dios. No es que un Dios se presentó ante otro Dios. Una persona divina se presentó ante otra persona divina. Que Jesús se presentó ante él mismo. No. El texto lo dice. Vamos a leer. Dice. Porque nuestro Cristo en el santuario. Hecho de mano figura del verdadero. Sino en el cielo mismo. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Cada año con sangre ajena. De otra manera. Le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Desde el principio del mundo. Pero ahora. En la consumación de los siglos. Se presentó. Aquí le va a decir cómo se presenta. Mire que no se presenta como. Un Dios a otro Dios. O como él. El mismo al mismo. No. Se presentó una vez para siempre. Por. Escuche bien. Este es el medio. Por el sacrificio de sí mismo. Para quitar de en medio. El pecado. ¿Cómo es que se presentó? Por el sacrificio de sí mismo. Así es que se presenta. No se presenta. Oh padre. Aquí estoy yo presentándome ante ti. En el cielo. Oh Dios. Aquí estoy para presentarme ante ti. Otro Dios se presenta ante ti. Y no. Por el sacrificio. Así como usted ha leído en la ley. Que el cordero de la expiación. Se presentaba en olor fragante a Dios. Que el cordero por el sacrificio del pecado. Se presentaba. Escuche bien ante quien se presentaba. En olor fragante ante Dios. Se presentaba. Así Cristo se ofreció a sí mismo. ¿Cómo? Como el sacrificio. Se presentó una vez para siempre. Por el sacrificio de sí mismo. Para quitar de en medio el pecado. No se presenta como Dios. No se presenta como otra persona divina. No porque eso no existe. No se presenta entonces al mismo. Porque tampoco se presenta como el cumplimiento de la escritura. Por el sacrificio de él mismo. No dice. Que está en el cielo presentándote. Ay padre. Aquí estoy yo. Dios padre. No. Aquí está el Dios hijo. No. No piensen así. Eso se llama. Politeísmo. Crean lo que dice la Biblia. La Biblia me dice aquí en hebreos. Que Jesucristo es Dios. Es el señor. Y es el padre. Y porque es Dios señor y el padre. No. Porque hebreos capítulo 1. Allá donde leímos el verso 7. Dice. El verso 10. Y tú señor en el principio fundaste la tierra. Este señor es Jesucristo. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos permanecerán más tú. Ellos perecerán más tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura. Con un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán. ¿Quién es este? Ah pues es este mismo. El Salmo 102. Léalo. Vamos a leer de quién habla el Salmo 102. Salmo 102 verso 25 en adelante. Leamos por favor. ¿De quién habla? Dice. Vamos a ver. ¿De quién habla el Salmo 102? Dice Jehová. Escucha mi oración. Y llegue a ti mi clamor. ¿Quién es Jehová para el salmista? Jehová para el salmista. Según el Salmo 86.10. Es el único Jehová. Según el Salmo 83.13. Es el único. Tú solo altísimo. No hay otro además de él. No hay semejante a él. Y es el Padre. Según primer libro de Crónicas. Capítulo 29 verso 10. Léalo. Allí el salmista dice que Jehová es el Padre. ¿Sí? Y dice aquí. Desde el principio. Salmo 102 verso 25. Desde el principio. Tú fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Más tú permanecerás. Todos ellos con una vestidura se envejecerán. Con un vestido los mudarás. Y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán. Entonces. ¿Quién es este? El mismo. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? El Padre. El mismo que dijo que el mismo vendría. Y nos salvaría. Por eso en Hebreos capítulo 12. Presenta. O Pablo llama ya Jesucristo. Señor. Dios. Y Padre. El Padre. O al Padre. Le dice Pablo en ese texto. ¿A quién? A Jesús. Al Señor. El que es el mismo. ¿Sí? Mira. Entonces. Es una. Primeramente. El insulto. Bueno. El insulto. Es el argumento. Del ignorante. Eso es el insulto. Pero nosotros. Hablamos. Es con Biblia. Y con Biblia. Hemos demostrado. Cómo explicar. Hebreos capítulo 9. Verso 24. Mis hermanos. No se olviden. De llevar los libros. La unicidad. La única verdad. Dios tomó un y dos. En defensa de la unicidad. Tomó uno. Tomó dos. Catolicismo al descubierto. El libro. La unicidad. Verso las doctrinas de error. El libro. Cómo debe vestir. Y adornarse la mujer cristiana. El libro. Tratado de unicidad. Y nuestro último libro. El último libro. Escatología. Uno. Tenemos ese. Libro de escatología. Ese libro está en PDF. Todos los libros los puedes adquirir en PDF. O en físico. Excepto este libro. Este libro solamente es en PDF. Escatología. Uno. Llama para adquirir tus libros. 318-436-0745. Si está. En Colombia. 318-436-0745. Si estás en el exterior. Más 57. 318-436-0745. Ahí también me puedes dejar tu pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? Déjenmela allí. Y recuerda también. Que tenemos abiertas las inscripciones. Para nuestro seminario de escatología. Vamos a empezar con escatología 2. ¿Listo? Déjame allí en el WhatsApp. Más 57-318-436-0745. Si vas a pedir tus libros. O. En el caso. Si te vas a escribir. A nuestro. Curso de escatología. Seminario de escatología 2. ¿Listo? Mis hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde. Gracias. 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 Gracias.